Ahí está, justo cuando atraviesa la nube, casi que lo está formando, y quedan segundos, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene Y ahí lo completa, y ahí lo completa, y ahí lo tienen, por favor miren con anteojos, cuídense y disfruten Ahí va a ir justo ese huequito y lo van a poder disfrutar de una manera espectacular Qué maravilla, fíjense en la oscuridad y se nota que está... A pleno el sol Ahí va, prepárense, sí, no puedo creerlo, no puedo creerlo, José, ahí va a ir, perdón que te robo este minutito Porque lo estamos viendo, pero justo ahora se va a ver mucho más, en segunditos nada más, porque justo coincide No lo puedo creer, entre nubosidad, entre lluvia, observen lo que es, no, es una maravilla Es una maravilla total, protéjanse por favor, protéjanse por favor, mirá lo que es ese anillo, por favor No se puede creer, maravilloso, me callo, me callo y disfruten por favor